Ante las emergencias causadas por las fuertes lluvias y crecientes de los ríos, la Alcaldía de Valledupar emitió dos decretos de calamidad pública y anunció el cierre temporal de los balnearios Hurtado, La Mina, La Vega y Vadillo. Esta decisión fue tomada tras la visita del alcalde Ernesto Orozco Durán y su equipo de gobierno a la margen derecha del río Guatapurí, donde evaluaron daños en asentamientos. En consecuencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo determinó que la situación requiere medidas urgentes, dado el impacto que han tenido las lluvias en la zona urbana y rural de Valledupar. En sectores como 9 de Marzo y Pescaíto, se reportaron cinco viviendas destruidas en cada área. Los organismos de socorro han caracterizado a 43 familias en riesgo inminente, lo que subraya la necesidad de atención para salvaguardar sus vidas. El hecho de que el señor presidente, en primera instancia, haya declarado situación de desastre nacional, permite y abre la puerta para que las municipalidades y los departamentos puedan acceder también a esta herramienta normativa que nos permite, a través de la ley 1523, acceder a unas herramientas financieras y un soporte financiero que pueda facilitar la entrega y la ayuda a estas personas que lo necesitan. En la margen derecha del río Guatapurí, es importante, allí en el 9 de Marzo, zapato en mano, se identificaron aproximadamente 25 familias en la línea de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que son las personas que están frente al río y que en cualquier momento, si el río se acrecenta, pueden perder su vivienda, que pues obviamente son viviendas que no están construidas con buenos materiales, irregulares y que se pueden desplomar en cualquier momento. ¿Qué hacemos nosotros como institución? Hacer el acompañamiento. Nuestro objetivo principal es salvar vidas, estar atentos a estas personas. El señor alcalde dio la instrucción de generar unos refugios temporales que se van a utilizar para que la población llegue al punto, se resguarde de la lluvia mientras que baja la creciente y después puedan regresar a sus hogares. En los últimos tres días hemos estado acompañando al señor alcalde, haciendo verificación de los escenarios de riesgo y la materialización de esta amenaza de inundación en las zonas margen derecha del río Guatapurí, Balnear y Hurtado. Y como consecuencia de estas actividades de los censos que se han realizado, hemos participado ayer del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, donde como efectivamente usted lo dijo, se declaró la calamidad pública para poder afrontar de una manera adecuada la situación de emergencia que se está presentando, no solamente en el balneario Hurtado y en la margen derecha, sino en la zona corregimental de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.